Soy chato gente Uy, últimamente he visto algo del informe Y me sale eso A ver, la misión de hoy Pone bombardear No lo digo O lo pongo Ah, te siento Cualquier bombardero Bombardero en picada Ah, cualquiera Aquí pone cualquiera Cualquiera es bombardero en picada Pues bueno, yo solo lo había leído Lo de bombardero en picada Y en Japón solo había uno Que pone esto, que es este Ves que más ha matado Ves que Ves Bueno Los bichitos de siempre Bombardero en picada, ya está y Medio Con los boletos? Oye, qué es la que se Oye, qué es la que me he comprado Que son los que me he comprado Que son los que me he comprado Que son los que me han comprado No me da de qué manera, machi. Bueno, me saqué el Canberra y lo compré sin quererlo. Vámonos pa'l ven, león. Pues bueno. Yo ya tengo mis hijas en otras alemanas como quieras. ¡Gracias por ver el video! No sé lo que digo yo por la mañana que cuando digamos medio empanaje que no lo vea las cosas, que mi cerebro no funciona todo lo bien que debería de funcionar bueno, tampoco es que funcione muy bien, la verdad ¡Epa! ¡Que me está disparando! ¡Epa! 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 ¡Aviadores enemigos están atacando nuestra base! ¡Debemos detenerlos! ¡Epa! ¡Tres! ¿Cuánto hay que hacer? 30 Posiblemente esto lo tengo Oh, no tiene antiaérea Esta Casi si tiene Igual no sale en el mapa Como debería No, no tiene Vení, vení. Creeper. Atención, el enemigo está bajando por avance Llevemos los recortados de fiesta A por mí no venga, si yo lo he detecido no es Llevemos los recortados de fiesta Vale, me quedan siete para eliminar Atención, aviadores enemigos están atacando nuestra base Cuidado, debemos detenerlos Así la gente te ayuda, pero rapidísimo Dios te ayuda Palabritas Ahí, todo Amén 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 No voy a perrechar. No voy a perrechar, no voy a perrechar, no voy a perrechar. 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 Creo que es 300 y es demasiado lejos. No voy a perrechar. 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 ¡Adiós! ¡Yeeey! ¿Qué le queda? Esta tonta herida Ya, por favor, vale A ver A lo mejor tengo suerte Y para un día que falta para hacer las misiones Que tiene el avión, a lo mejor me lo ganas Muy bien Muy bien, muchas gracias Bueno, hoy casi Pues nada Espero que les haya gustado Aunque la verdad Ya